El tránsito seguro es un compromiso de todos. Por eso, trabajamos juntos el Gobierno de la Provincia de Entre Ríos y la Municipalidad de Paraná. Puente Estrella alerta, denuncia y homenajea a las víctimas de siniestros viales ocurridos en el Puente Rosario Victoria. Como sociedad, debemos intervenir para que se realicen efectivamente los controles y para solicitar instancias de prevención y educación. Una estrella es igual a una vida. A la seguridad vial la construimos entre todos. Si somos responsables y respetamos las normas al circular en la ciudad, evitaremos accidentes. Cuidemos la vida.